El lateral gallego de 24 años llega a cambio de cerca de 8 millones de euros de traspaso, la idea del Atlético es cederle a la Premier League durante la próxima temporada. El Atlético de Madrid ha fichado a Joni, lateral del Celta de Vigo, a cambio de 8 millones de euros. El acuerdo no es oficial pero se confirmará en los próximos días, el zaguero de 24 años ya tenía apalabrado con el club rojiblanco el contrato. El conjunto madrileño se ha llevado la carrera por uno de los mejores jugadores del cuadro vigues. El Betis también estaba interesado en el joven, pero la oferta y el potencial rojiblanco ha conseguido dejar atrás a los de Setién. El plan de los de Simeone no es incorporar de inmediato a Joni, sino dejarle una temporada cedido al máximo nivel antes de recalar en la capital española. El destino principal es el de dejarle ir a un equipo de la Premier League y, después de una campaña en Inglaterra, recuperarle, en un primer momento se le vio como sustituto versalco. El lateral croata ha realizado un gran Mundial de Rusia y ha despertado el interés de varios clubes de la Serie A como el Inter. Simeone le quiere en su equipo y solo le venderán si reciben una oferta económicamente potente como para dar el visto bueno a la operación. Joni rompió relaciones con el Celta. El canterano no llegó a un acuerdo de renovación con el club y desde la dirección de la entidad optaron por apartarle del equipo. No iba a continuar y prefirieron que no acudiera a los entrenamientos. Por ello, en este inicio de pretemporada Joni no ha llegado a pisar el césped de las instalaciones del Celta. Primer salto tras dejar a Galicia Joni ha pasado toda su carrera profesional en el Celta. Acumula a seis temporadas en el equipo de Vigo en las que ha sido prácticamente un jugador intocable. El lateral izquierdo puede jugar también por la derecha y tiene experiencia suficiente dado que ha vivido una de las mejores etapas del Celta. Jugando en Liga, Copa del Rey e incluso Europa League Joni tiene el objetivo de dar el salto a la selección, conoce a Luis Enrique de su etapa en el conjunto gallego y podría ganarse su confianza si tiene minutos.